Horacio Acabo de cortar con el abogado de papá Ya se dictó sentencia Horacio Quedo demostrado que el asesinato de tu papá fue premeditado Baja de ahí ¿Qué? Horacio Horacio, baja Tu padre lo único que hizo fue ayudar a los militares para mejorar este país ¡Papá! ¡Papá! ¡Dale por favor! Aleger Vida Tierra de amor y venganza ¡Papá dale! Miércoles 2315 por el 13